En el fútbol la globalización no existe. Es una mentira que FIFA busca la competitividad. Viajar de Uruguay a Jordania o de Nueva Zelanda a México para ver lo pobre que es su fútbol, de verdad, da pena. Es impensable que en Nueva Zelanda, un plantel con tan pocos argumentos pueda sorprender, hacer la proeza y darle la vuelta al marcador. Como es costumbre en México, todo se olvidará. El éxito del Piojo Herrera y de la América harán rápidamente que las miradas se desvienen hacia la Copa del Mundo y no en cómo resolver el infierno que se vivió en este 2013. Además, no nos engañemos. México está muy lejos de ser competitivo a nivel internacional. Bendito repechaje, si no se pudo calificar en el bajo nivel de CONCACAF, sí lo lograron, contra el docenía. Vergüenza deportiva deben detener todos los involucrados y no exceder festejos, porque simplemente no hay nada que celebrar. Yo soy Aldo Medina para Dream Job y ESPN.